Géminis, las cartas me dicen que puedes estar impaciente y es porque hay de cierta manera esa ansiedad esperando mucho que otra persona te diga quiero estar contigo, te quiero mucho, te amo o incluso que te diga lo que vamos a hacer. Para los geminianos esa espera y esa ansiedad le puede salir un poquito mal. Si tú quieres que las cosas se hagan como las estás planificando, da tú el primer paso. No hay otra opción porque del otro lado están sintiendo lo mismo. Así que es bueno que lo sepas. Para Géminis me dice el as de copas está muy bien aspectado. Eso que quieres hacer como buscar la nueva aventura, como concretar o formalizar una relación que venía como un romance, como algo fortuito. Pero ya sabes si esa aspectación del cielo o ese sentido que te está dando Dios tú lo estás tomando, lo estás sintiendo, lo estás canalizando. Eso da el primer paso porque la otra persona va a ser un poquito más lenta o un poquito temerosa. Me dicen las cartas también hay algo alrededor de tu casa que no me gusta. Cuidado si te consigues con algún tipo de trabajo esotérico y lo vayas a tocar. Si hay algo que te parece causal y que tiene mal aspecto, bótalo, agárralo con una bolsa en la mano y no lo vayas a tocar y le echas agua bendita o lo destierras, lo sacas del lugar donde están. Porque puede haber alguien jugando con energías negativas alrededor de tu casa.